Hola, yo soy Seta más conocido como Seth. El día de hoy ha salido un sombrero con partículas de petalos de Sakura y lo obtendrás totalmente gratis en el catálogo de Roblox sin tener que entrar a ningún juego para conseguirlo, y recuerda que este sombrero lo puedes utilizar en cualquier juego de Roblox, el link para poder conseguirlo te lo dejaré en la descripción y en un comentario fijado y solo tienes que ir a reclamarlo. Y bien, como podemos ver ya estoy en la página de Roblox y aquí mismo dice comprar y arriba en precio dice que es gratis, a que es una chulada el sombrero y sobre todo lo voy a reclamar por el efecto de partículas que tiene que es efecto de petalos del árbol de Sakura, una vez reclamado el sombrero voy a mi avatar para poder equiparmelo para ver que tal se me ve y ahora después de eso vamos a un juego para probarlo. Listo, ahora que estoy aquí en Brookhaven solo tengo que resetear mi avatar para poder ver como me queda, y listo. Como podemos ver este sombrero está precioso y más aún cuando vemos las partículas de petalos del árbol de Sakura. Dime tú conoces el árbol de Sakura? Si es así dime en los comentarios. Como dije el link de este sombrero lo dejaré en la descripción y en los comentarios finados para que tú mismo vengas a conseguirlo y recuerda que podrás utilizarlo en todos los juegos de Roblox, no olvides compartir con tus amigos y si aún no estás suscrito suscribirte que eso me ayudaría mucho, yo aquí me despido. Yo soy Zeta más conocido como Z y nos vemos en el siguiente vídeo. Los quiero mucho.